Música Mi nombre es Melisa Méndez González Nací en San Antonio de los Baños pero soy natural de Alquizar Estudié en el IPVC Martínez de Humboldt 7 Y en la Universidad de La Habana en la Facultad de Biología Licenciatura en Microbiología Música Me llamo Ángel Alberto Nova Ramos, tengo 32 años Soy licenciado en Microbiología en la Facultad de Biología Estudié primaria y secundaria en el municipio de Alquizar Y después pasé al PRE de Ciencias de Salta en San Antonio de los Baños Martínez de Humboldt 7 Allí hice mis 3 años de PRE Y de ahí pasé a la Facultad de Biología en la Universidad de La Habana Al inicio hacíamos 400, 500 muestras máximo Entre 5 personas no se puede hacer más Estuvimos como 3 meses con 13 personas Haciendo sobre las 2.000 muestras Ahora hicimos en la última guardia 3.000 muestras Parece sencillo pero para nada lo es Cada paciente lleva una tónica de extracción de RNA Después de montar en las placas, leer en el equipo Es un procedimiento realmente largo Nosotros desde aquí entramos, entramos montando placas Y organizando todo el trabajo Porque hay muestras que llegaron desde ayer Esas no las podemos dejar para el final del día de hoy Tenemos que sacarlas hoy y así O sea, el trabajo es alto Y no, en todo el día no me puedo sentar A pesar de que vivíamos tan cerca no nos conocíamos Yo estaba en tercer año de la Facultad de Biología Y Melisa iba a empezar su primer año Yo me enteré por azar de que ella iba a empezar microbiología Y me pidieron que la visitara para que le diera algunos consejos Y demás, estuve en su casa y la visité y empezó la relación Terminamos finalmente en el pueblo donde nacimos Y bueno, hemos criado a nuestra hija allí Durante los años de universidad me ayudó muchísimo Porque habían asignaturas un poco más complejas Recuerdo química física, una asignatura para mí fatal Primero no me gustaba y no me entraba Y creo que si no hubiese sido por su ayuda no hubiese terminado Y la saqué con cuatro, así que creo que no fue tan mal Cuando lo propusimos en la casa Nuestras familias nunca nos dijeron que no Pero de alguna manera sentimos que les asustó Sobre todo por el tema de la niña Y bueno, por el tema de nuestros padres Que al final tienen enfermedades añadidas Que si se contagian, pues podría ser fatal Y es muy bueno, estamos muy orgullosos de él también Aparte de que es muy bueno con mi hija, con la familia Toda la familia, tanto la de nosotros como la suya Está muy orgullosa de él Realmente podemos venir a trabajar por el apoyo de las familias Se va temprano para el trabajo, yo me quedo con la niña La recogen por la tarde, hasta que ellos lleguen Ellos lleguen tarde porque el tramo es largo Mi mamá, mi hermana, mis suegros Que son quienes me la cuidan Porque por ejemplo hoy es sábado ¿Quién se queda con ella hoy? Obligatoriamente tiene que ser la familia Realmente es complicado porque muchas veces no entienden Que nosotros tengamos que venir Incluso a veces tenemos que venir Entre una guardia y la otra Tenemos que venir Porque hace falta por una determinada Y mamá, pero si hoy no te toca ¿Por qué tienes que ir? A veces es un poco complicado explicárselo Porque es una niña de cinco años Y siempre los padres son importantes Y nos extraña porque además Una noche que ella tiene que dormir Con otra persona que no somos nosotros Ha sido difícil ¿Por qué? Porque ella conocía el trabajo de sus papás Como microbiólogo Y básicamente ella conocía la palabra pipeta Que nosotros usábamos mucho las pipetas Y demás Ahora con el coronavirus Como no solo los papás les conversan Y les cuentan del coronavirus Ya de manera general esto es algo que se ha extendido a la sociedad Pues ahora ella como que nos pregunta un poco más No papá, tú estás trabajando con el coronavirus Sí mami ¿Y qué hacen ustedes exactamente? Entonces nosotros le contamos un poquito más Y una cosa que quizás podría ser cómica Es que ahora ella sale, no sé, digamos Y comparte con algunos amiguitos Con alguna gente en la cuadra Y ya ella conoce el coronavirus Entonces personas mayores le dicen Bueno, ¿y qué es el coronavirus? Y ella le dice Bueno, el coronavirus es un virus respiratorio Que se transmite por vía aérea Y qué hace esto Y la gente se queda realmente impresionada Yo le digo ¿A quién tú quieres más? Y me dice ¿A mi papá? Digole Sí Entonces ella se pone con su papá Juega Y se divierte Y me dice Mamá, es que tú siempre me estás regañando Y que vamos a estudiar Y que ¿Por qué la pongo a repasar? Y entonces Me dice No, 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 yo voy con mi papá Personalmente Llevamos nuestras vidas Y en la profesión igual Pero en la profesión La llevamos bien separada Ella tiene su vida profesional Trabaja en su laboratorio Tiene sus líneas de investigación Yo tengo las mías Y cada cual nos respetamos En ese sentido Estos 12 años Que llevamos juntos Desde mi primer año de universidad Hasta ahora Han sido maravillosos ¿Qué puedo decir? Ella es un esposo entachable Honestamente somos muy felices En el año 2018 Empezó el curso de la maestría Que debía haber culminado Ahora en septiembre del 2020 Porque son dos años Debido a todo este proceso Que comenzó a partir de marzo Que tuvimos que incorporarnos A la guardia a tiempo completo No hemos podido terminar la maestría Realmente espero que para final de año Diciembre o primer año Que al principio del otro Ya pueda ser máster ya Yo trabajo en un laboratorio De bacteriología Donde trabajo fundamentalmente En bacterias Completamente diferentes a los virus Sin embargo He tenido que dejar a mano Otras responsabilidades Que como investigador Antes tenía Digamos El seguimiento de los proyectos De investigación Son mis líneas de investigación En particular Que desarrollo Como parte de mi rutina Como investigador Están detenidas O casi 100% detenidas Debido a A esta nueva encomienda Que tenemos ahora mismo Acá en el instituto Realmente cansada Tomé vacaciones Pero fueron cortas Entonces Realmente cuando uno termina Una guardia Cuando se te acumulan Muchas guardias Sin dormir en toda la noche Porque realmente Trabajando No es descansar No es que tú puedas acostarte No A las dos nos vamos a acostar Que hoy terminamos No Entonces Cuando se te acumulan Varias guardias El cansancio ya Cuando tienes que venir A la guardia siguiente Todavía estás cansado Para mí Para mí ha sido una experiencia Única realmente Porque no había tenido Antes la posibilidad De trabajar Virología Como microbiólogo Porque básicamente Como le contaba El trabajo Bacteria Sin embargo Me ha servido de mucho Porque he aprendido A conocer Un poco más El mundo De la virología En particular El mundo De los virus respiratorios Nunca había podido Aplicar esto A virus Y nunca había sentido Que mi trabajo Podía realmente Impactar tan directamente En la salud humana Porque un diagnóstico Temprano En este tipo De enfermedad Se sabe que impacta Fuertemente En la salud De la persona Creo que si no fuera Por la juventud No podríamos estar Procesando Esa cantidad De muestras Hoy Realmente Es un punto De resaltar Porque a veces Dice La juventud Está perdida La juventud Es la que ha dado El paso al frente Y si usted ve De los equipos De guardia Los de mayor edad Somos angelillos El resto De 20, 21 años Creo que la juventud Es la que ha hecho posible Hacer todas estas muestras Y que las personas Tengan sus resultados En tiempo